Bien, estamos de vuelta en N Meridiano, nos acompaña Juan López, candidato a regidor por el Distrito Nacional, circunscripción número uno por el PRM, un joven, eso es lo que uno quiere, que la juventud se interese por la política para dar ese valor agregado que siempre tiene la juventud, un tipo que es nativo digital, ¿sabe de eso? ¿Cómo te sientes? Bien, Don Edmundo, muchísimas gracias por invitarnos a su programa. No, el agrado es nuestro. Y aprovechamos para saludar a esa audiencia de la que nosotros también somos partes y lo felicitamos porque le decía fuera del aire que comunica con mucha responsabilidad, informa de manera seria y con criterio a su audiencia y no son muchos los programas que gozan de un contenido como este. De los pocos PRMistas que ven que te ha atacado su partido y no me manda fuego, eso es bueno. Mira, dime Juan, ¿qué te motiva a ti a aspirar a ser regidor por el Distrito Nacional número uno? Yo creo que actualmente tenemos muchos regidores con muy buena vocación de servicio, pero enfocan su trabajo a la función de representar. Los regidores también tienen un rol de legislar municipalmente, donde pueden crear políticas públicas para mejorar la calidad de la gente. En español, yo entiendo que el regidor debe orientarse más a soluciones de desarrollo, cómo podemos llevar educación, cómo podemos llevar trabajo a los sectores para generar avance de nuestra ciudad. Aquí yo veo, en este brochure que me entregaron tuyo, que tú tienes aquí propuestas interesantes, habla de deporte, habla de familia, habla de envejeciente. Cuando tú me hablas de deporte, ¿a qué te refieres? Nosotros somos parte de una generación emergente de políticos que nuestra punta de lanza son las ideas, no el hallante. ¿Qué pasa hoy día? Muchos políticos cuando quieren entrar a una zona, lo que hacen es que le pasan una manito de pintura a la cancha de baloncesto, reparten dos o tres pesos y hacen un torneo y le venden una imagen falsa a la gente porque no vuelven a pasar por ahí. Nosotros estamos proponiendo que cada seis meses se haga un levantamiento a través de los promotores sociales que tiene la alcaldía sobre las condiciones de todos los centros deportivos de la ciudad, para que eso se le entregue al Ministerio de Deporte y en alianza se le pueda dar un remozamiento justo y que todos los espacios estén condicionados y podamos detener esa mala práctica que sucede hoy día. Ok. Aquí veo la familia. Sí. Ahora, tú tienes un físico porque tú practicas deporte. Nosotros practicamos deporte, sí. Nosotros vamos al gimnasio y practicamos patinaje. Muy bien. O sea que tú eres de los pocos, porque hicimos una encuesta, a la mayoría de la gente le gusta el baloncesto, la pelota. Sí. Luego hay otros, después viene el baloncesto. Tú eres de ese otro. Yo soy del otro. Me gusta el patinario. Muy bien. Pero sí le confieso que traté de practicar pelota y báquetbol en mi niñez y no fui el mejor. No, 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 no. Yo era bueno el maquillaje. Ah, qué bueno. Mira, cuando me hablas de la familia. Sí. ¿Qué hay, qué cuesta es la palabra? Aquí yo veo, por ejemplo, cuando dice, mejoramiento del sistema de drenaje y alcantarillado. Sí. Nosotros sabemos que hay una problemática cuando llueve, donde varios sectores generan acumulación de agua. Nosotros estamos proponiendo colocar rejillas que sean de cemento, porque las metálicas se las roban. Y que esas rejillas tengan también un filtro para prevenir que no penetre ninguna basura en nuestro sistema de drenaje, porque el principal problema que tenemos es la basura. Entonces, adicional a eso, nosotros como capitaleños no tenemos la cultura de botar la basura en el zafacón. Por eso esa propuesta viene reforzada con la activación de un plan de consecuencias, un régimen de consecuencias. Fortalecimiento de los operativos médicos de salud física. Explícame. Bueno, la alcaldía todas las semanas hace operativos de salud física donde le miden el nivel de azúcar, la vista, la presión a la gente. Pero nosotros entendemos que eso debe reforzarse con profesionales de la salud mental, porque eso es igual de importante que la salud física. ¿Cuántas personas no tienen problemas en su trabajo, en su hogar o en su entorno que le pueden generar algún tipo de estrés o de ansiedad y no tienen con quién socializarla o acceso a un consejo que le dé herramienta de inteligencia emocional para ello solucionar su problema? Así que nosotros entendemos que la alcaldía puede reforzar sus operativos de salud con la salud mental. Eso está interesante, porque incluso un estudio de la OMS determinó que luego de la pandemia de COVID, el principal problema que iba a haber sería una explosión de problemas mentales. Totalmente. Y aquí se está verificando eso. ¿Y usted sabe cuál es la parte más importante? Reconocerlo y aceptarlo. O la parte más difícil, tal vez. Sí, la más difícil. Sí, señor. Te pregunto, aquí tú me dices, Creciendo con Jesús, programa de capacitación a través de grupos de oración. Explícame. Bueno, mire, nosotros que hemos caminado varios sectores de la ciudad, el Manguito, la Yuca, el Quisqueya, San Miguel, Ciudad Nueva, la zona colonial, hemos tenido la oportunidad de conocer muchísimos jóvenes que tienen todas las condiciones del mundo para superarse y para ser hombres y mujeres de bien. Sin embargo, no tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que a través de los grupos de oración le vamos a enseñar a los jóvenes cómo conseguir empleo, cómo crear el hábito del ahorro y cómo desarrollar sus habilidades blandas, que es lo que necesitan en los trabajos para crecer, cómo trabajar en equipo, liderazgo, priorización, manejo del tiempo, todo eso a través del grupo de oración. ¿Para qué? Para que los jóvenes no tan solo tengan un espacio donde puedan desahogarse sin temor a ser juzgados, sino también que puedan adquirir conocimiento técnico para superarse y hacer dinero. Es decir, ¿tú consideras que la iglesia, que la religión, es un mecanismo de cohesión social que ayuda a la gente a desarrollar su potencial? Queremos convertirla, queremos exponenciarla en eso, porque hoy día, Don Edmundo, mucha gente o mucha juventud no se acerca a la iglesia porque la considera aburrida. Entonces es un tema que parte de la ignorancia. Es un tema, es un tema. ¿Cómo convertirla en algo divertido? Bueno, podemos convertirla en algo interesante, ofreciéndoles ese atractivo. Te enseño a encontrar trabajo por tu propia vía, sin necesitar ayuda de nadie, sino por tus medios. Ok. Entonces voy con otro tema, que es bien interesante este rechudo. Gracias. Tú me hagas aquí de campaña de comunicación, él por ella. ¿Qué quiere decir eso? Mire, todos los 25 de noviembre es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Ok. Nosotros tenemos ese día muchos influencers, comunicadores y celebridades diciendo, no la toquen ni con el pétalo de una rosa. Sin embargo, los feminicidios continúan. Ese mensaje no funciona. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de resolución desde la alcaldía que sea una campaña de publicidad que se llame Él por Ella, donde los familiares de los agresores y de las víctimas puedan contar su testimonio sobre la experiencia que tuvo la familia con ese episodio de violencia. Y también puedan decir las consecuencias que le suceden a los hombres cuando agreden a las mujeres, para que eso comience a crear conciencia en el hombre. Pero acompañado de eso, queremos hacer talleres de inteligencia emocional para que la mujer pueda identificar cuando una conversación esté escalando en una agresión y cortarla o irse de la casa. ¿Te entiendes? Sí. Aquí, los envejecientes. Sí, señor. Censo de la salud. Explícame. Esa es mi propuesta favorita. ¿De qué se trata? Sabemos que en los sectores vulnerables hay una carencia de acceso a los medicamentos. Y hay mucha necesidad de los envejecientes de consumir los medicamentos que necesitan para su salud. Lo que nosotros proponemos es conectar esa necesidad con el Estado. Hay muchas instituciones que hacen donaciones todos los meses. ProMesecal, ProSoli o Supérate, el mismo Ministerio de Salud, el Viceministerio de Gestión Social de la Presidencia, el Gabinete de Política Social, todas son instituciones que donan. Entonces, nosotros queremos hacer un programa donde capacitemos a todas las organizaciones comunitarias, como la Junta de Vecinos, como las fundaciones, como las iglesias y los clubes deportivos, en cómo solicitar medicamentos. Le damos la institución, le damos la dirección, el servidor que está ahí encargado, su número de contacto y el de un asistente y el formato de carta que se usa. Nosotros estamos enseñando eso a través de una plataforma que se llama Empoderamiento Ciudadano, que no es más que una tabla de Excel sencilla, que te pone el servicio y cómo obtenerlo. Una vez podamos enseñar a la gente cómo hacer eso, entonces queremos hacer levantamientos por zona de cuál es la necesidad que hay para que los comunitarios puedan tener acceso a medicamentos sin tener un político de por medio. Finalmente, dice aquí, programa de caminata, de ejercicios cardiovasculares y de estiramiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que muchos de los achaques que vienen con la vejez provienen de la falta de movimiento, pero no todos los envejecientes pueden hacer una clase de zumba, tal vez. Nosotros proponemos que hagan ejercicios cardiovasculares alrededor del parque con un instructor de la alcaldía y que eso venga acompañado con estiramientos y cápsulas de nutrición, cómo pueden comer sano, sobre el principio de la salud preventiva. ¿Cuántos envejecientes no hay por ahí tomando medicamentos para la diabetes, pero se desayunan con un pan que se convierte en azúcar y no lo saben? Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que eres una persona, un joven, que tiene formación, porque para explicar esto, con esa fluidez, se nota que además de que tienes una buena formación, también has hecho tu trabajo de estudiar cuál es tu plan en caso de que llegues a ser regidor por la circuncusión número uno del Distrito Nacional, te felicito. Gracias. Ahora bien, para ser regidor hay que ganar. Claro. Entonces, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Bueno, estamos recorriendo los sectores, estamos escuchando a las comunidades y canalizando todo lo que se nos sea posible canalizar. Pero también me remonto a lo que le mencioné ahorita, el empoderamiento ciudadano. Bueno, estamos enseñándole a la gente cómo gestionar por su propia vía muchos de los servicios que hoy día le piden a los diputados y a los regidores, como por ejemplo, operativo de limpieza, operativo de fumigación, solicitud de raciones de alimento, por ejemplo, para ahora, para el Día de las Madres, que solicitan mucho bufé para actividades que son comunitarias, pero cómo aplicar para el inglés de inversión, cómo aplicar los préstamos blandos que ofrece PROMIPIME y uno comienza a convertir personas que están desempleadas en autoempleados que pueden generar trabajo incluso para otras personas. A eso le llamamos desarrollo y eso es lo que estamos haciendo en las comunidades. Estoy de acuerdo, pero tú vas a unas primarias internas y cerradas. Son las más aguerridas. Entonces te pregunto, ¿qué te estás haciendo internamente? Sí, sí, sí. ¿Para qué tus compañeros de PRM te prefieran a ti? Hemos construido una estructura de dirigentes y para eso queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo. Yo pertenezco a la corriente de Wellington Arnott y me ha... Ay, ese es mi amigo. Después que está ahí un amigo mío, pero yo lo quiero como quiera. Es bueno, es bueno, es bueno y hemos gozado de introducirnos en esa estructura y contar con el apoyo de todos esos dirigentes que por igual aprovecho para agradecer al actual regidor y próximo diputado José Caraballo, quien ha asumido un rol de mentoría con nosotros. Finalmente, te pregunto. Sí, señor. ¿Tú vas, tú estás de acuerdo con la repostulación del presidente Luis Abinader o tú piensas que se le debe dar la oportunidad a otro miembro del PRM? Bueno, yo estoy de acuerdo con la Convención Democrática. Sí apoyo la reelección del presidente sobre la base de que por primera vez he visto un presidente que tiene el oído en el pueblo y que cede ante las presiones sociales cuando se toman decisiones que no son para el beneficio de la mayoría. Y hay una fuerte lucha a favor de la transparencia también. Juan. Sí, señor. Tremendo. Yo te felicito. Gracias. Espero que tenga suerte. Yo, la verdad es que he quedado, te lo digo con sinceridad, he quedado impresionado con tu propuesta y no solamente la propuesta, sino que realmente la sientes. Sí, señor. Porque se te ve pasión y que la has asumido internamente. Y eso es lo importante, tener jóvenes políticos que vengan a servir y que realmente lo hagan de corazón. Así que te felicito. Gracias. Y eso te lo permite que voten por él. Si yo fuera a votar, votara por él. Gracias, gracias. Juan López, candidato a reedor por el Distrito Nacional Circuncisión Número 1. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Señoras y señores, finaliza por el día de hoy EN Meridiano. Nos vemos el próximo lunes ya con la presencia del general Freddy Sandoval. Hasta entonces. El próximo lunes ya con la presencia del general Freddy Sandoval. Gracias por ver el video.